El compromiso de mi gobierno para este programa es pasar de 70 mil computadoras que se entregaron en este a 100 mil computadoras. Vamos a entregar 100 mil computadoras a los estudiantes de telebachillerato de primer año. Significará la atención al 100% de las zonas más marginadas del Estado. En las preparatorias del sur de Mérida van a tener todos, todos ahí, su laptop correspondiente. Vamos a cubrir el 100% del telebachillerato. Sabemos que usted va a llegar a la gobernatura, usted va a ser nuestro siguiente gobernador. Gracias, Jaime. Vamos a llegar juntos.